Ya está recuperado Fernando Gago, hay tiro libre para Boca, 22 minutos tenemos de este primer tiempo Le va a pegar o un zurdo o un derecho, si es zurdo es colazo, si es derecho es Carrizo Va un derecho, centro de Carrizo, la pelota en el área de River ¡Al Magallán! ¡Gol! ¡Gol! De Boca, de Boca, de Boca, apareció Magallán, estaba por arriba, era la pelota parada Miren quién apareció, sigue el pibe Magallán a los 22 minutos y medio, dice que Boca, Boca le está ganando a River en un diluvio por 1-0 Hace unos días cumplió los 21 años Lisandro Magallán Y se da el gusto de autorregalarse este derechazo que se mete en el arco de Barovero Lo tomaban de la camiseta Magallán, era Rojas, pudo zafar Magallán y meter ese derechazo que derrota al arquero de River El primer gol de Magallán en primera división para esta victoria parcial Explota el banco de Boca y a propósito, pensar que si el Cata Díaz hubiera estado bien Magallán no jugaba lo que son los destinos del fútbol Arrua Barrena le dijo, ojo ahora, seguir mordiendo en el medio Poncio para tirarlo Fures Mori la busca por el segundo palo Orión le grita a sus compañeros Viene en el centro de Poncio La querían peinar, le quedó el rebote para Rojas Señoras y señores, Fures Mori ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hay tarjeta roja para Fernando Gago Y hay penal para River Señoras y señores Hay penal para River, roja para Gago A los 40 minutos del primer tiempo Lo están agarrando del cuello al árbitro algunos jugadores La acomoda por tercera vez, Mora Vos sabés que a veces acomoda la pelota a uno y patea a otro, ¿no? Esto ha pasado, vamos a ver si le pega Mora Magallán baila y toca la pelota Sánchez baila y lo saca Complicado partido para Bigliano Va Orión Y algo le dice al árbitro Va Mora para pegarle 43 minutos, tenemos primer tiempo Tremendo superclásico del fútbol argentino Ahí va Mora Para este penal para River Mora 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 para darle Lo mira Orión Ahí va Mora Mora Señoras y señores Busca Que se queda con 10 jugadores Le sigue ganando a River Por 1 a 0 Vamos a ver primero esto El remate de Rojas La pelota que da en la cabeza de Gago Que pone el brazo Pero la pelota no da en su brazo El árbitro se apoya en el asistente Sanciona penal Y lo expulsa Gago Gago lo... Bueno, Tío Gutiérrez lo manotea a Gago Mora le pega muy de abajo Y la manda muy arriba Y River desperdicia La posibilidad del empate Alguno dirá Se hizo justicia porque no fue penal Puede ser Pero Boca se queda ahora con 10 jugadores Impecable la imagen Clara la imagen Marcando lo que decía Alejandro Fabri Que la pelota Había pegado en la cabeza de Fernando Gago Cierto que el gesto puede confundir tal vez Al asistente Que es quien le marca Al árbitro del partido Pero es un error en definitiva Claro, compartido Claro, pero insisto Se apoyó Está el intercomunicador Bueno, el partido sigue La sacaba Maldana Señoras y señores El clásico por ahora es para Boca Marín La buscaba Chávez Le va a quedar para Barovero Le quedan 13 minutos al partido Marín Le va a quedar la pelota otra vez para Barovero Lo presiona Chávez Funes Mori Meli Lateral para River Lo que corrió Meli Claro, entre Meli, Caleri Chávez Lo que han corrido Una maratón entre los tres por lo menos Ojo que nos metieron 4 adelante Dice el vasco de Robarrenas Que sobre uno más Que baje uno más Mercado Sale a presionar solo por acá Herbes Pelotazo de Mercado Chiqui Pérez a la cancha Precisamente por lo que te marcaba Va a ser su primer partido en el campeonato Se viene con la pelota Funes Mori Señoras y señores Incierto final La cancha de River Viene al centro La busca Pesela Y ahora Gol 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 De River, de River, de River Entraba Pesela Para el juego aéreo Primero Pesela El arquero y el rebote Y otra vez Pesela A los 33 minutos y medio Desde el segundo tiempo En un tremendo superclásico Señores Ahora Ahora está en uno Pesela entró para hacer el gol de cabeza Bueno Pesela lo hizo En realidad Casi lo hace Le tapó Orión el gol No pudo retener la pelota Al arquero de Boca Que fue la muralla Que tuvo el equipo de Arrobarrena Y en el rebote Quien apareció El bahiense Pesela Para meter ese toque de derecha Y establecer el partido Y te cuento Los abrazos a Gallardo Vizcay le dijo Este gol es tuyo Es tuyo Justo cuando Marcelo Benedetto Decía que Boca Observaban Que le faltaba gente atrás Y gente alta Porque había entrado Pesela Recién ahora Va a poder entrar Chiqui Pérez Vos sabés Sebastián Que el Vasco dice Me faltaron 30 segundos Él lo venía marcando Para evitar el pelotazo largo Lo cierto es que la película es esta Colazo se va de la cancha Ingresa el 14 Claudio Pérez Se terminaron los cambios para Boca Señoras y señores Entramos a jugar Los últimos 10 minutos Del superclásico Boca continúa con 10 Desde los 40 minutos Del primer tiempo Para la fusión de Fernando Lago El partido está 1 a 1 Magallán para Boca Pesela para River Ya entró Chiqui Pérez La sacaba Echeverría La quiere para allá Meli Ahí va Meli Se viene Meli Meli la metió Para que vaya a buscar La buena salida El que va a dominar La pelota para acá Es Barobero Nadie Absolutamente nadie Sabe lo que puede pasar En este superclásico Del fútbol argentino River llenó El área de delanteros Pero apareció un defensor Con vocación de gol Como Pesela El encuentro está 1 a 1 A buscarla para allá Va ahora el jugador De River Pelotazo largo La tiene que reventar Y ya la revienta El defensor de Boca Echeverría 30 segundos Se termina el clásico Con esta 30 segundos El que marcaba Era el jugador De Boca Señoras y señores Es la última La quería meter Contra el área Si la mete Está Teo en el área La quiere sacar De cabeza Y lo hace ya Magallán Estamos en tiempo cumplido Mira el cronómetro El árbitro A marcar va Marín Señoras y señores Es la última Viene en el centro Lo que se perdió Lo que se perdió Bolleno Lo va a poder creer No lo puede entender Señoras y señores El clásico Va a ser empate Esta es la última Acción de River En ataque Un centro muy bueno Sin marca esta Bolle Por eso cabecea libre Con Orión a mitad de camino Y con la defensa Que no puede marcar Señores Final del partido Final del superclásico Del fútbol argentino Empataron River y Boca 1 a 1 Lo ganaba Boca 1 a 0 Con aquel gol De Magallán Lo empató River Después Con el gol de Pesea Antes Fue expulsado Gago en el primer tiempo Mora Desvió un penal También expulsado Funes Mori River sigue puntero Invicto Boca no pierde En la cancha de River El clásico Igualado en 1